¿Qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? A nivel nacional, pidiéndole al gobierno Santos que le cumpla el ICBF con los acuerdos que suscribimos entre Centro de Bienestar y el Instituto en el 2015. Dentro de los acuerdos, dos puntos esenciales fueron el primero, que hubiera una ampliación de la planta global de trabajadores. La planta en este momento es insuficiente para poder atender las necesidades de la sociedad, la demanda que llega al Instituto por las situaciones tan diversas que conocemos todos por la situación de las familias. Una es ampliación de la planta global, que los compañeros no sigan más con contratos de prestación de servicios, ni siquiera en la planta temporal porque eso no resuelve la situación. Ese es uno de los puntos claves y el otro es el mejoramiento salarial de los trabajadores que estamos en carrera administrativa. Estamos pidiendo lo de ley, que se incremente en dos grados. En ese proceso, nosotros hicimos lo que nos correspondió el 24 de agosto del 2016. Con nuestro paro, pudimos lograr que no se eximieran de las restricciones de la ley 617, al igual que la diana. Sin embargo, a pesar de eso, seguimos avanzando para que el Instituto pudiera apropiar sus recursos y podamos dar el mejoramiento salarial. En ese sentido, el proyecto de ley que radicó la semana pasada el ministro Cárdenas, tenía una parte en la que asignaba un rubro para que la planta temporal ingresara a la planta global. Sin embargo, el recurso para el mejoramiento salarial de los trabajadores, pues Cárdenas lo planteó así y es que ese recurso se fuera para inversiones en vías terciarias. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos diciendo que nos den prioridad los trabajadores del ICG y del ICBF. Tenemos los recursos, estamos pidiendo que haya un anexo a ese proyecto de ley que se radicó el miércoles. Estamos esperando y ese es nuestro paro y no vamos a desfallecer y estamos en resistencia, esperando que el ministro radique ese anexo y esa particularidad para que haya un mejoramiento salarial. Recurso que saldría por mayor recaudo. El Instituto tiene un buen recaudo. Gracias.